La comunicación es sin duda una herramienta democrática y política. Y en este momento en el que estamos pasando por el Ecuador, es sin duda una herramienta para salir de la crisis. La comunicación también debe ser un puente, un puente de que una unas vías de diálogo con los distintos sectores y los distintos actores de la sociedad, y sobre todo, un puente para escuchar todos los problemas de la ciudadanía. El reto de la seguridad debe ser una cruzada y no es fácil ni rápida su solución. Pero debemos estar conscientes que la violencia tampoco debe ser usada como herramienta política. Hoy asumo el reto de ser parte de un equipo que contribuya a que el caos no prolifere y que podamos salir adelante como sociedad. Hoy asumo este reto en frente de todos los ecuatorianos y sobre todo por todas las ecuatorianas y ecuatorianos. Muchas gracias, señor presidente. ¡Gracias! ¡Gracias!